¿Qué tal amigos del Play Premium? Nos encontramos aquí, cuarta semana del torneo de Interfacultades 2016 Se encuentran aquí los equipos de Grizzlies, enfrentando a Buitrezz Comenzando este primer cuarto, el equipo ha tardado del equipo de Médicine Esta es la patada, y en el fondo viene el regreso del equipo de Políticas Tratando de ser como número 10 el balón, aquí va moviendo las piernas Ya tenemos finalmente ahí cerca de la larga, 30, desde ahí primera vez Tuális con el trabajador, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar La frente al balón, el equipo sube a la patria Aplacando 7 de manos para Lugo, tratando de salir Una yarda, tal vez dos de ganancia solamente Ahí va el movimiento de la luna Por el centro, se está escapando ahí Ahí está, número 7 de manos para Lugo, se está escapando por el centro Aplacando 4 de manos para Lugo, es fuerte el tecleo, va hacia el frente y consigue el primer 10 Listo La oportunidad de Lugo, es por avanzar, va hacia el primero sobrelleno, golpea uno, así va a jalar una yarda Aplacando, a izquierda, izquierda Aplacando, a izquierda, izquierda Aplacando, atacando, va para abajo, a una carreo, hasta la mierda 45 Esto ya, número 7 con el pase completo, pero no Ahí el número 3, se le pone en la restricción del 86, va para abajo, no consigue tomar el balón en sus manos, entra un down y más El número 6 Listo suave, se regards el vuelto de galón Número 28, ahí escapando, sigue avanzando Apúe a pierna, va a sacar el primer 10 Buna oportunidad nuevamente para el equipo, es el número 1 por la banda izquierda, doble la esquina Sigue avanzando, sale del terreno de juego Y tenemos buena carrera Unos 8 yardas de ganancia Ya andan más para el equipo azul Les encarrean por el centro Van a sacar nuevamente el primero Me parece Listo, allá van un tralón Número uno pone la boira Van por el centro Hay que irme romper a la defensa Van a empujar un poco Entrará un down más para el equipo azul Listo, allá van un intervalo número 28 Va por el centro a mover las piernas Y allá por la fuerza Va a intentar pasar a la defensiva No lo logra Sin embargo El poco carrero que va a tener Le va a dar una yarda de ganancia a este equipo 9 más por avanzar Segundo barro Listo los jugadores Van un momento de balón Va por la banda Se está escapando Sigue avanzando Ya va para abajo Pero el daño está hecho Me parece que es cosa Seis puntos ya para los Grizzly de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Vendrá al favor del punto extra Listo los jugadores Lleva un momento de balón Viene la patada Es bueno el punto extra Marcador hasta el momento 7-0 en favor de Grizzly De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Se va a ir por allá en la banda La yarda 45 aproximadamente Y se lleva la primera oportunidad 10 yardas por avanzar En la 37 Los de Medicina Allá general Intentando estaparse por los huecos Número 11 Y se pone el avoid Para 35 Para el valor Y regresa Y se acaba el paso Pero no hay nadie Que pueda recepcionar Con la oportunidad Son unas 7 yardas por avanzar 1-2 Va para abajo Pierden terreno de hoy La Facultad de Medicina Última oportunidad Listo para el despeje Los jugadores van por el centro Moviendo el galán Van a jalar el avoid Hasta la yarda 30 La yarda 35 Corriendo por la banda A toda velocidad Escapándose de las esquinas Y avanzando Y ya conmigo Finalmente El dado está hecha En la 42 Queda la vuelta Y ya conmigo 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 Va para abajo Y pierde el terreno Los de sobre Ahí viene un dado Por parte del equipo azul Número 28 Con el avoid Va por la banda derecha Quiere quitarse Los defensores siguen avanzando Vuelan pañuelos Allá va En el centro de los vueltos Sigue avanzando Generalmente Vuelve arriba Allá sobre la bici nueve Esperamos Para salir contra aquí Serán los castigos Aquí se ve en contra del equipo azul Van para atrás Largo por avanzar Ahí va a número uno Este fondo va por la banda Sigue avanzando Parecía que sí Que acá Pero Finalmente detenido Espanolos Al final de la jugada Vamos defensiva Te lo llevo Vamos por el baño Con una serie de castigos Ponen el balón aquí En la yarda Cuarenta y siete Que es el cuarenta y ocho Al ataque El equipo azul Van para el centro Empujando el avoid Un buen acarreo Van a continuar Ver las cadenas Y me parece Que con esto Termina el primer cuarto Vamos a la parte complementaria Esta primera mitad Vendrá el cambio de cancha El marcador hasta el momento Siete a cero En favor de Grizzly ¡Vamos chicos! ¡Vamos encima! ¡Vamos chicos! A la número siete Con el balón El balón va a seguir avanzando Una vez tiene Balón suelto Y Para veces recupera Muy vecina Primero Y es para el equipo De los vuestras Pero la oportunidad Y ya nos puede avanzar Vienen los litres Con el balón A la número ochenta y siete Por el centro Intentando jalar la banda No lo es posible Arroba en el balón Van a ser los de finales Y estocan Ahí está ya A votación Seis puntos más Vendrá el cobro del punto extra Viene el cobro del punto extra Y ahí está la patada El punto es bueno El marcador catorce a cero En favor de las facultaciones Políticas y sociales Y ya está En parrillado Número 21 Cargo de la patada Y vamos Ahí está el patrón Ahí en el fondo En el regreso Número cinco Por el parque de Butres Corriendo por el centro Intentando encontrar los huecos Sigue avanzando Y ya se ven encima Los defensas En la treinta y ocho Aproximadamente Va a quedar el balón Viene una oportunidad Y ya los puedo avanzar Lleva un mintero Número cinco Para abajo Pierden ya Los huecos Segunda oportunidad Más de diez yardas Para poder mover las cadenas Ya van por tierra Queriendo avanzar A pura pierna Pero no lo van a conseguir Van a recuperar Un par de yardas De las pérdidas En el juego anterior Mientras la tercera down Listo ya los jugadores Y va a ser captura De la treinta y golpea Número once Va para abajo Pierden bastantes yardas Viene el comodón Tendrá que despejar El equipo de medicina Desde ya número once Viene la petada El galón queda sobre la cuarenta y cinco Apenas por delante Desde ahí vendrá la ofensiva azul Ya están los siete De manos para el uno El uno con el abuelo Allá van nuevamente los azul Al nada de conseguir el primer Número veintiuno Con el nuevo aire Se está escapando el veintiocho Y ya avanzando Se quita los contactos Va por todo el centro Vuelan pañuelos Quiere ir por la banda Se están emisionando los diagonales Queda un corto Pero hay pañuelos Vamos a marcar los oficiales Van para atrás De azul Se repite el down Allá va para abajo El viento No puede avanzar más Gana un par de yardas Entrará tercer down Cinco por avanzar Nuevo siete con el balón Ahí en cuarto 35 Va para abajo Ahí suelto Y todavía Se resiste Pero Se detienen ya las acciones Queda nuevamente Rotea en red Los grizzlies Ahí está Número veintiuno En el despeje Última oportunidad Para el equipo azul El balón botando Va a quedar sobre la voz Desde allá Vendrá el equipo De medicina Primera oportunidad Díaz por avanzar Muy atrás El equipo de medicina Con pedido de Sefton Allá va la jugada Y hay pañuelos Incluso el oficial central No alcanza A comprender Que es lo que sucede El castigo Es una inversión Por parte del equipo De grizzlies Van para atrás Una posición Un poco más cómoda Para el equipo De medicina Llevan los buitres Por el centro Tentando sacar El balón Por tierra Empujando Llegando Hasta la quince A down down Más Listo Se volvió El balón 82 con el balón Por el centro No logran A veces mucho La gente lo logran El primero y diez En el primer down Fue el sobreleño Golpeo Entre el segundo down Mientras los jugadores Allá va el momento De balón Pase muy malo No hay nadie Ahí con la recepción Entrará un down Listo Ya viene el momento De medicina Allá van otra vez Queriendo salir por tierra No van a poder Van a quedar ahí atrás Última oportunidad De despejar el equipo De buitres Listo acá Menos de dos minutos En el reloj Nada Esto termina La primera mitad Veamos que hacen Los de medicina Con el lagoide Número once Allá viene los controles Viene la patada Es alta Pero corta Número diez No quiere tocar el balón El bote favorece a Grizzlies Allá por la veintis Queda el balón Pero hay pañuelo Ok ya viene la ofensiva de Grizzlies Lleva número siete Ahí está el pase Completo Es touchdown 6 puntos más Para el equipo De Políticas Vendrá el juego El punto extra Ahí está Fue desviado Es malo El punto extra 20 puntos Para Políticas 0 para medicina Vendrá El medio tiempo Hizo en los oficiales El marcador Hasta el momento 20 a 0 A favor de La facultad de ciencias Políticas Revolve con las acciones Del tercer cuarto Comienza el tercer cuarto De este encuentro Entre medicina Y políticas Viene el regreso Del equipo De medicina La presión A su tercero jugador Ya hay pañuelos Por ahí volando Esos jugadores Dos castigos En contra de Grizzly Se aplica Un holding Pover Sujetando de la máscara El balón Queda En la yarda 49 Desde ahí Primero y diez Para el equipo De medicina Llevan el once Para El ochenta y cuatro De manos Van a quedar Sobre el aire De golpeo Parece avanzan Una yarda Entrará Se dan la oportunidad Balón Apenas por detrás De la yarda 50 En el territorio De donde Los buitres De medicina Ya vienen Los del equipo Azul Adelantándose Ya vuelan Los pañuelos El castigo En contra del equipo De medicina Arranca en falso La número once Viene un pase presionado No logra Ahí distinguido Adelante Y bueno Toda corta el pase Están tomando posiciones Ya los jugadores El balón Ahí sobre la cuarenta y cinco Y va para abajo Aquí este jugador Corrando unas cuantas pulgadas Última oportunidad De equipo de medicina Destejar un filter Por parte de Grizzlies Número once En la patada Ahí al balón Cerca de la yarda 35 Aproximadamente Balón sobre la 34 El equipo azul Al ataque Ya toma posiciones Sobre el emparrillado El jugador atrás Cerca de la verde 50 El equipo azul Preparado para Mover el ovoide Allá va Número dieciocho Suelta el pase No logra llegar Al receptura 36 Pase malo Incompleto Entre la segunda Gama Mismas yardas Por avanzar Entre los oves Allá va Número diecio Con el balón Van por la banda Quirió en la esquina Sigue avanzando Ya va para abajo Va a quedar Unas cuatro yardas En la jugada Provo en las cadenas Entre la tercera Gama Esa es la oportunidad Esa es la última oportunidad Esa es la última oportunidad Vamos Estor Vamos Estor Tierra de nadie Ahí ese pase al jugador fantasma Entrará a segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Segunda oportunidad Y a ver, número 18 Interceptado, número 3 con el balón Parecía que se podía escapar Ahí trapeza un poco, pero el balón pasa a manos de Medicina Y se van hasta la yarda 31 Desde ahí, primera y 10 para el equipo de Buitres Listo, los jugadores, plena oportunidad y yardas por avanzar Ahí está, vamos a poner el balón Va el pase incompleto Entrará a tercer round 8 yardas por avanzar Tercer oportunidad Ese gol, está bien pinche sabroso El pelón El jugador número 11 Pasa el corte para el 99 Pero va para abajo, cercerán Última oportunidad para el equipo de Medicina Y bien, el equipo de Buitres de Medicina Van a intentar un gol de campo No quieren dejar el limpio A los Grizzlies Vamos a ver, número 52 A cargo de la patada Ahí está la patada Ahí está la patada Y no logra llegar el balón El marcador se queda 20 a 0 a favor de Grizzlies Mientras primera oportunidad para el equipo Entonces, bueno, en Grizzlies comienza el Peseco que aquí viene un otro balón Allá va para abajo el portador de Loboide No va a lograr avanzar Una gran distancia Entrará un down más Tercer oportunidad 7 por avanzar Tercer oportunidad Allá va el movimiento Número 28 con el oboide Ahí contacto de cascos Va con todo el número 28 Se lanza y parece que luego del primer 10 Se van a mover las cadenas en favor de Grizzlies Ahí está la jugada nuevamente del equipo azul Tratando de ir por el centro Empujando a los defensas Cayendo hasta allá La 43 aproximadamente Entra un segundo down Serán unas 5 yardas para el primer 10 Segunda oportunidad Allá va el movimiento por el centro Nuevamente por tierra Pero los defensas de Movicini Estarán desatentos Van a derribar al número 13 Van a perder una yarda Entra tercer down Son Ahora son 6 yardas 17 para el primer 10 Tercera oportunidad Ahí va el número 13 Ganamos para el 1 El 1 va por la banda Aquí en la esquina Ya es derribado Ya es derribado Última oportunidad para Grizzlies Esta vez No ha podido pasar a la defensa de Medicina Y tendrán que despejar el balón Dos finders por parte de Buitres Aquí vienen los de la Facultad de Políticas Con el despeje Me lo menciono Ahí viene el filé Número 5 Con el balón Por toda la banda Sigue avanzando Va para afuera Y hay pañal amarillo Él termina casi la jugada Primera oportunidad 10 yardas para avanzar Vienen los Buitres Desde la yarda 30 Y mueven ya el balón Los de la Facultad de Medicina Había balón suelto Alcanza a recuperar El jugador aquí De Medicina Número 11 Pero van a perder terreno Segunda oportunidad 12 yardas para avanzar Y ya va número 5 Va por la banda Que desde la esquina Lo está logrando Se está escapando Va a lograr Me parece Primera y es Excelentes movimientos De este muchacho Va a dar a su equipo Un excelente avance Se mueven las piedras En favor de la Facultad de Medicina Lito ya los jugadores Y ya número 5 Van a perder terreno Los de Medicina Entrarán un don más Para Buitres Segunda oportunidad Casi 15 yardas Para el primer 10 Ahí ya viene el pase Completa Número 89 Estás captando Miren el 9 Le estorba Ahí a sus propios compañeros Recuperan Las yardas perdidas Ganan unas 3 más Vendrá un down Más para el equipo De Facultad Vamos Que más nos pueden mostrar Tercera oportunidad Viene muy bien peorón Ahí empujando Viene el pase Incompleto Enfile Por parte del equipo De Grilles En el segundo más Va ahí atrás Viene el despeje Por parte de La Facultad de Medicina En el regreso Número 28 Aquí viene Por la banda Quiero escaparse Se quita los contactos Sigue avanzando Buenos movimientos Ya no va a lograr Ni más lejos Sin embargo Ahí quedó Algunas cinturas En el transcurso De su carrera Y bueno Va a quedar En la 37 Aproximadamente Balón para Grislees Nuestros jugadores El pase Intentando salir No lo van a permitir Los defensas Queda sobre la 40 Aproximadamente Entrada Y bueno Segundo Aproximadamente Aproximadamente Rápido Y bueno No lo van a permitir Aproximadamente Aproximadamente Ya se le vuelven Ahí por el cuello Va para abajo Pero sigue Primero y 10 Y muchas Anas Aproximadamente 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 Se va a avanzar al terreno del juego, tendrán más para el equipo. Segunda oportunidad y ya los para avanzar. Número 28, ya lo están tratando, sigue avanzando. Se está colando entre los flores de medicina, nuevamente primeros. Se van a estar a 19, menos de 2 minutos en el blow, dicen los oficiales. La oportunidad y ya los para avanzar. Ahí va el movimiento. El campeón con la orilla, sigue avanzando, se está colando, pero va a quedar corto para la notación. Allá en la guarda 4 aproximadamente. Listo ya los jugadores. Primero el gol, guarda 4, desde ahí el ataque del equipo azul. Ahí está el pase, incompleto. No pudo llegar ningún receptor. Se le pasa el balón, vendrá segundo. Mis más yardas por avanzar. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 1-13, ya menos para el 28. Van a intentar por tierra, van por el centro empujando. Los defensas de medicina no van a lograr detenerlos. Los defensas de medicina. 6 puntos más para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vendrá el cobro del punto extra. ¡Venga, güero! ¡Vámonos, güero! ¡Vámonos, güero! ¡Vámonos, güero! ¡Vámonos, güero! Primero 21 con el balón. Ahí está la patada. El marcador se lea a 26, 27 puntos para el equipo de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Seleccionó los Grizzlies. 0 para la Facultad de Medicina. Putres. Venga, 4-20. ¡Vámonos, güero! 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 ¡Vámonos! Intentando salir por la banda izquierda. No lo va a lograr. Quedan sobre la 21. Desde ahí vendrá la ofensiva. Pero no hay más Se termina el reloj Los grilles de la Facultad de Política Se llevan al encuentro Marcador final 27 puntos para grilles de la Facultad de Ciencia y Política Social 0 para la Facultad de Medicina Los Buitres Con estas imágenes nos pedimos a ustedes Amigos de acuerdo, hasta la próxima